Seres mitológicos Babayaga Babayaga, es un ser sobrenatural del folclore eslavo, aparece como una mujer deformada, de aspecto ferroz, También vuela en un motero, sujetando una maja, y habita en una choza en el bosque profundo, se sostiene sobre dos patas de pollo o a veces en una sola pata, posee el toque de una mujer casada, con una faceta benévola y malévola, tiene la piel arrugada y dientes filosos, los cuales puede ser de hierro, esto para poder comer a sus víctimas, Su pelo es representado como un monto de serpientes, su pecho y su nariz están hecho igualmente de hierro, tiene tres aspectos y en su primer aspecto, representada como diosa de la fertilidad es benévola, trayendo nueva vida al mundo, Mientras que en el segundo aspecto proyecta el mapa de la vida y es tanto malévola como benévola, en el tercer y último aspecto determina la fecha de la muerte, siendo la que aparece frecuentemente, Babá Yaga es caprichosa y apasionada, ella pide el sacrificio de un niño a cambio de riquezas, ya que este ser puede controlar las riquezas de la tierra, incluso se dice que con los huesos que tiene en su casa poseen una fuerte conexión con el mundo espiritual, Lo cual puede dar el cruce entre el mundo de los vivos y de los muertos, este ser puede controlar el sol, el día y la noche, también controla el clima y puede devorar el sol y la luna, puede favorecer o destruir cultivos, y regular el flujo de leche de las vacas y de la misma manera controla el flujo de la lluvia. ¡Gracias!